de semana. Y aquí estamos. A pesar de que los fines de semana no dan la misma alegría que antes, porque mañana el toque de queda, recuerde, a pesar de las informaciones que dio el Gabinete de Salud, mañana el toque de queda es hasta las 12 o a partir de las 12 con movilidad hasta las 3 de la tarde, el domingo por igual. No crea que ya lo de las disposiciones nuevas entró en vigor. Es el 27, o sea, el próximo miércoles en que es que entran en vigor las disposiciones dadas a conocer hoy por el Gabinete de Salud y lo que está caliente en las redes, los videos que se convierten en virales, un hombre con lenguaje inapropiado que se identifica supuestamente como regidor en los Alcarrisos, en la capital, cuando iba a ser detenido por la policía, se fue a discusión con los agentes. Miren el revolú que armaron ahí en un lugar porque dice que querían apresarlo antes de la hora del toque de queda. Son las 5 de la tarde, son las 5, son las 5 de la tarde, las 5. Están en droga, están en droga. Están en droga a ellos. no me he escuchado para decir algo dígame, dígame pero yo no hice nada yo vine a saludar a una persona como viene el otro día y se me dice a mi ley hermano, yo no puedo estar ahí yo voy ya pero no con esa maldita autoridad es que no es esto que le queda a las 5 de la tarde nadie está por encima de la ley nadie está por encima de la ley cuando yo vengo aquí y yo voy a saludar yo voy con usted y me están confusiendo se los faltan se los faltan pero bueno es que usted no está por encima de la ley usted no está por encima de la ley usted no está por encima de la ley con el toque de queda con el toque de queda usted no puede agarrar a nadie que puede a las 5 a las 5 de la tarde ministro, ministro, vamos, vamos bueno, ya en la parte final de nuestro espacio hay que hablar de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de la República Dominicana son medidas importantes aquí mismo en este espacio hemos sido partícipes del pedido de que la economía pues sea aperturada de manera consciente oigan bien no es que a mí no me preocupa que la gente se contagie de COVID-19 pero siempre he dicho sobre la pandemia del coronavirus pero la pandemia del bolsillo y hay que tratar de que los negocios pequeños micro medianos puedan producir y mantener parte de su empleomanía porque es difícil sin embargo hay que permanentemente hacer un llamado a la población ya que a partir del miércoles próximo el toque de queda será a partir de las 7 de la noche con libertad de tránsito de tránsito no de estar agrupándose y juntándose en esquinas y en lugares de consumo de 7 a 10 usted tiene que estar trancado en su casa a las 10 y puede tener movilidad de 7 a 10 pero los negocios tienen que estar cerrados de lunes a viernes a las 7 de la noche sábado y domingo toque de queda 5 de la tarde con movilidad hasta las 8 3 horas de movilidad ahora bien señores tomen